Hola, muy buen día. Mi nombre es Nelly García y les voy a presentar cómo comencé a estudiar JavaScript y React a causa de la pandemia. Mi experiencia previa es, durante mi carrera, estudié Ingeniería en Biotecnología y lo más cercano a la programación fue MATLAB. En mis trabajos e investigaciones en el laboratorio fueron muy, fueron pasos, siguiendo pasos desde, por ejemplo, el viernes para toda la semana, programando cada uno de los ejercicios que iba a realizar, si iba a necesitar materiales, si todo el laboratorio iba a necesitar esos materiales. También fui maestra de grupos especiales, por así decirlo, prepa abierta, examen único y prepa en 18 meses en las materias de matemáticas, física, química y biología. Durante todo mi desarrollo como maestra, obtuve un premio a mejor maestra gracias a que logré que muchos alumnos que no consideraban las matemáticas como algo útil, lo consideraran útil y aprendieran de ello. Terminando mi trabajo como maestra, cambié para ser secretaria en un grupo que apoya a pymes, elaborando networking, que también trabajan para el desarrollo web. Fue ahí donde comenzaron mis ganas de empezar a estudiar programación. Cuando terminé de ser secretaria es cuando empezó la pandemia y me quedé sin trabajo, entonces ya inicié una motivación de qué es lo que yo puedo hacer desde mi casa. Entonces es ver mi interior, cuál es el background que tengo, mis conocimientos y decir puedo o no puedo hacerlo. Y ahí es cuando empecé a buscar páginas, a buscar más información, entre ellas está Udemy, que me ayudó a conectar con maestros de programación que me pudieran enseñar. Además de que toda la documentación que hay sobre JavaScript real, como por ejemplo, de pelo per musila o W3 School, que te dan toda la información que necesitas, que ya no solamente es necesario ir a la escuela, sino que de una manera muy autodidacta puedes aprender. Y claro, continúa realizando ejercicios con CodeSignal y HackerRank para mantener activo la lógica matemática. Pues mi experiencia actualmente en los cinco o seis meses que llevo aprendiendo, he tomado tres cursos y en esos tres cursos he aprendido JavaScript, React, Axios, Redux, Git y GitHub. En GitHub Pages tengo la primera aplicación que ya desarrollé. Y esa misma aplicación con el curso actual que estoy tomando, que es enfocado a Hooks, estoy mejorando esa página que pues sí estaba muy mal. Entonces ya con lo que estoy aprendiendo, estoy trabajando en mi propia página. ¿Y cuál es mi futuro? ¿Qué es lo que quiero? Quiero tomar un curso para TypeScript y de buenas prácticas de programación, que considero que es muy importante. Y mis datos de contacto, mi celular, correo y mi LinkedIn. Muchísimas gracias.